lectura del santo evangelio según san marcos en aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado entonces él les dijo vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo la gente los vio irse y los reconoció entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron cuando jesús desembarcó dio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas palabra del señor se puso a enseñarles con calma la humilde y sorpresiva plegaria del joven rey salomón mientras pernotaba en el santuario de gabón se centra en la solicitud de un corazón dócil a fin de poder gobernar atinadamente a un pueblo tan numeroso al señor le complace esta petición precisamente por no estar basada en la codicia o en la jactancia sino en la sabiduría es este un signo de una gran riqueza interior pues pedir tal sabiduría es ya la mayor de las sabidurías es nada menos que poner el ser antes y por encima del tener en los evangelios vemos con frecuencia jesús rodeado de enormes multitudes hoy nos encontramos además con unos discípulos que acaban de volver satisfechos de su entrenamiento apostólico ellos son invitados a venir a reposar a un lugar tranquilo y solitario junto a su maestro la liturgia vuelve a invitarnos a reflexionar sobre la misión nos plantea que regresar de la misión para estar con el señor también es crucial en la actividad misionera por ello vayan a la gente y vengan conmigo son dos aspectos inseparables de la actividad apostólica los discípulos han regresado a compartir con jesús lo vivido en la misión en la intimidad con él puede descansar el discípulo puede confrontar lo realizado y puede encontrar nuevas fuerzas para seguir el camino este retorno para estar a solas con el señor es un aspecto de gran importancia para la vitalidad del creyente y para la calidad del servicio que realiza volverse a jesús es retornar a la fuente de donde emana la vida de donde fluye la esperanza y donde la alegría por el trabajo realizado se convierte en manantial permanente es jesús quien ha enviado al discípulo encomendándole lo que es de su entera propiedad la misión por eso mismo será el señor quien mejor sabrá escuchar y valorar lo que se ha hecho el evangelio menciona que el apartamiento propuesto por jesús a los discípulos para descansar en un lugar solitario duró poco tiempo debido a la multiplicidad de urgencias y necesidades que se presentaron el señor al ver la gran multitud que estaba esperando se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a atenderlos es decir salió de su tranquilidad y descanso a jesús se le impuso la realidad provocando un reacomodo de planes supo reajustar descanso o apartamiento y actividad en este evangelio está latente una doble tensión por un lado que descansar y estar a solas con dios no implica desentendimiento o aislamiento del curso cotidiano de la vida y por otro que por mucha demanda que haya es muy necesario dedicar tiempo para nutrirse y para reintegrar la actuación misionera en la totalidad de la vida y esto exige un tiempo un gran cristiano del siglo 16 tras los pasos de jesús propuso la práctica del contemplativo en la acción con dinamismo o como dinamismo que responde a la tensión existente entre misión oración y actividad descanso porque el mismo jesús es quien inaugura la inseparabilidad entre la profunda y amorosa relación con dios y la permanente disponibilidad para atender a la gente jesús se compadece dos veces en el evangelio de hoy con los discípulos y con la multitud que lo necesitaba primero de que están cansados los discípulos y quiere darles un momento para ellos pero también reconoce que el cristiano necesita la presencia de dios para descansar le recarga de fuerzas como si fuese su batería la presencia de dios nos renueva en un segundo momento jesús ve la multitud y se compadece porque ve que van como ovejas en busca de pastor quieren un guía aunque algunas no lo admitan jesús quiere ser su pastor estando cerca de ellas y que sepan que pueden contar con él su cercanía les da seguridad como la vara de un pastor que protege a sus ovejas hasta la muerte en muchas otras ocasiones jesús se conmueve dos momentos de compasión son especiales aquel cuando está fuera de la tumba de lázaro y cuando en la figura del padre encuentra al hijo pródigo estos dos momentos muestran de qué está hecho el corazón de jesús un primer momento nos muestra que el amor que le tiene a lázaro su amigo y me viene a la mente pensar y quien no quisiera un amigo como jesús y no solamente porque lo resucita o lo vuelve a la vida mejor dicho sino por el amor que le demuestra aún en el hecho de muerte está ahí recemos oremos por todas las personas que están sufriendo en este tiempo de crisis económica de crisis de fe de crisis de unidad en la sociedad de crisis de solidaridad de justicia de perdón y de paz y por los migrantes personas que han dejado su patria su casa sus familias para irse a buscar una mejor situación de vida el segundo escenario es el del hijo pródigo donde su padre se conmueve al ver que su querido hijo regresa no le cobra las cuentas sino que le perdona todo porque es su hijo y lo ama y tú crees que dios te puede perdonar todo lo que has hecho te sientes amado por dios en estos momentos difíciles me viene en mente el pasaje del evangelio de marcos en los que relata como los apóstoles al regresar de la misión a la que jesús los había enviado volvieron a reunirse con él le contaron todo lo que habían hecho todo lo que habían enseñado luego jesús los invitó a irse solos con él a un lugar desierto a descansar un poco nuestro ser y misión bautismal también en el contexto actual nos pide actuar de esta manera no podemos actuar solos aislados autosuficientes con agendas encubiertas es indispensable que volvamos siempre a jesús que nos reunamos en fraternidad sacramental para contarle y contarnos entre nosotros todo lo que hemos hecho y enseñado con la convicción de que no es obra nuestra sino de dios él es quien nos salva nosotros sólo somos instrumentos en sus manos que aprendamos a manejar con sabiduría y audacia la atención existente entre misión oración y actividad descanso para que podamos vivir siempre desde dios y siempre para los demás por eso hemos escuchado en esa primera lectura pídeme lo que quieras esta lectura nos presenta a salomón yendo a la ermita principal para ofrecer mil holocaustos y es donde en sueños se le aparece el señor y conversa con él el señor le hace una estupenda oferta pídeme lo que quieras salomón recuerda cómo el señor trató con gran misericordia a su padre david y a él le ha dado en herencia su trono y salomón no le pide ni riquezas ni grandes poderes le pide lo que según su buen corazón necesita para ser un buen rey da a tu siervo un corazón dócil para gobernar a tu pueblo para discernir el mal del bien pues quién sería capaz de gobernar a este pueblo tan numeroso esta petición agradó al señor que le concedió a salomón lo que pedía y algo más te daré también lo que no has pedido riquezas y fama mayores que las de rey alguno bajando a nuestro terreno que le pediríamos cada uno de nosotros si el señor también se nos apareciera como a salomón y nos hiciese su misma oferta pídeme lo que quieras que le pediríamos al señor cada uno no sabrá que le respondería pero si hemos conocido a jesús y todo lo que ha hecho por nosotros le pediríamos de corazón que le hiciésemos caso que le siguiésemos siempre como él nos ha pedido el único camino para vivir con sentido esperanza y alegría es él y se puso a enseñarles con calma finalmente jesús había enviado a sus doce apóstoles a diversas aldeas a predicar su buena noticia a su regreso le cuentan cuánto habían hecho y enseñado y jesús busca un sitio apartado y por eso les dice vengan solos a un sitio a descansar un poco pero no lo lograron porque muchos de sus oyentes adivinaron el lugar a donde se dirigían a descansar y allí se fueron que hizo jesús como no podía ser de otro modo se olvidó del descanso y les atendió y sin prisas y sin despacharles en cinco minutos se puso a enseñarles con calma porque veía que estaban desorientados como ovejas sin pastor les ofreció su palabra sus enseñanzas el camino para que encontrasen vida y vida en abundancia y luz suficiente para caminar con sentido y sin tinieblas mis hermanos que a todos ustedes el señor los bendiga y les dé la paz y noticia veritatis proficere pax et bonum y y Gracias por ver el video